Sí que está, sí. Se ha dado cuenta de que en el contexto actual buscaron subproductos y recursos que de otra forma irían a vertedero, en lugar de estrenar materias primas naturales, con toda la crisis que ha habido hoy en día con la CIA de Ucrania y demás, y que ha habido que buscar otras fuentes alternativas de materias primas, está perfectamente concienciada en los proyectos que hacemos desde ITC en ese sentido, de valorización de residuos y búsqueda de materias primas secundarias. Las empresas están deseando participar y explorar soluciones alternativas como las que estudiamos en ITC. Implantar sistemas de simbiosis industrial es absolutamente necesario en el entorno actual. El sector cerámico es un sector que consume grandes cantidades de materias primas, de agua, de energía, por lo tanto, todo lo que sean procesos de simbiosis industrial para reducir consumo de materiales naturales o de energía y aprovechar residuos que de otra forma irían a gestores autorizados y demás, resulta de extrema importancia, extraordinariamente importante. ¿Qué es lo que se necesita? Pues necesita, por un lado, subvenciones, apoyo de las administraciones públicas, tanto a nivel de financiación en proyectos de investigación, que tenemos, no nos quejamos, pero siempre nos gustaría tener más porque podríamos hacer muchas más cosas. Y, por otro lado, un marco normativo que respaldara sus procesos. No os podéis imaginar lo complicado que es utilizar un subproducto. Es mucho más sencillo para una empresa utilizar a nivel normativo y legal una materia prima virgen que utilizar un subproducto. En todos los proyectos que nosotros encontramos, cuando llegamos a la parte legal, es la que más nos cuesta conseguir un interlocutor válido en la administración regional o nacional para conseguir que se autorice un uso de un material que si no sería un cuesta autorizado. Es decir, que debería de ser sencillo el poder utilizar en un proceso industrial. Y es complicado, todavía sigue siendo muy complicado.